También decía, cuando llegué al poder, bien podía decirles, compatriotas, estamos al borde del precipicio. Ahora que salgo, bien puedo decirles, mexicanos, hemos dado un paso adelante. A ver quién nos acaba, fíjate, de veras. Yo me acuerdo que nos dejaron la moneda tan fregada que los nuevos pesos que salieron, el águila se venía tragando el nopal. Ya no la serpiente, el nopal. De veras, fíjate cómo las voces de los políticos últimamente hay una muy jonada que siempre dije, esto es un complot. Esto es un complot. Voto por voto y cajilla. Por cajilla. Fíjate, tanto estuvo fregando que se las dieron a contar. Se tardó creo que seis, ocho meses porque ya ves que es lentón. Se infartó, se infartó porque si había ganado, fíjate. No, pero... Oye, trae una loquera muy sacada de onda, ¿ahora poco o no? Yo los invito a todos a que se suban a la morena. Dije, oh, pues... Como que no hay muchos seguidores, pues de veras. No, es que de veras ha habido voces muy interesantes, ¿no? Hace muchos años decía... Bueno, ¿para qué digo nombres ni eslogan? Pero hablaba como cantando, ¿se acuerdan? Imagínate. Bueno, hace dos sexenios, Ana. A todos esos mexicanos y mexicanas. A todos esos chiquillos sin préstamos. Bueno, sí les vamos a prestar, pero para su changarro. Queremos informarles que por más difícil que se ponga la situación, ciertamente no les voy a fallar. No voy a tirar la toalla. Tan carísimas. Ya ves que como no estoy bien caro, ¿no? No, cuenta la historia que lo invitaron a comer con los reyes de España. Fíjate, cuando él llegó a la presidencia, todavía estaba de presidente José María Aznar. Porque después fue Zapatero que un día le dijo, ¿qué tal, colega? Y aquel día dijo, sí, los dos somos presidentes. Dijo, no, también soy Zapatero, hago botas. Ya ves que... Hacía botas. No, pero cuando llegó a la presidencia, todavía estaba de presidente José María Aznar. Imagínense una cena con los reyes de España, allá en España. Imagínate. El rey Juan Carlos, la reina Sofía, José María Aznar, su esposa, la señora Ana Botella. Ah, no, Ana Botello. Si fuera Botella ya no lo hubiéramos chupado entre todos, ¿verdad? Pero imagínate cuando fueron allá, aquel señor y la chaparrita también que la acompañan. ¿Se acuerdan? Que hablaba, sí, 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 sí. Y llegaron al comedor real, no, 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 qué comedor real, ¿eh? Aquello no era una mesa, era un mesononón. Los manteles en seda bordados con hilos de oro. Las vajillas, no, 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 no eran vajillas, eran altillas. Así, de categoría, pues. Imagínate de esas vajillas que te ponen un plato ovalado plano. Y luego plano, redondo, grandote, mediano y chiquito. Y arriba de esos los hondos, plato hondo, grandote, mediano y chiquito. Así, mira, parecía el tero de platos para lavar. No, 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 no. Los cubiertos. Estaban cubiertos, pero de piedras preciosas. De oro macizo. Cuchillo grandote, mediano, con punta, sin punta, cerrado, sin dientes y hasta sin filo. Tenedores grandotes, medianos, chiquitos, de cuatro picos, de tres, de dos y hasta sin pico también había por si no se ofrecía. Cucharas grandotes, medianos, chiquitos. Bueno, no, no, un cucharerío. Ni de este lado igual, como copia de este lado. Nunca han ido a cenar de esas fiestas muy popof que te sientes y hay tanto cubierto que no sabes por dónde empezar. Y dices, ¿cómo le hago? Para no verme naco, ¿verdad? Y te aguantas para que empiece el de enfrente y luego ya le copias. Pero resulta que el güey de enfrente tan peor que tú tampoco. Y ahí estás tragando papitas con dip, nomás así, a ver. Ya pregunté, se empieza de afuera para adentro, fíjate de allá para acá. Bueno, esos son los cubiertos, los vasos. No, 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 no. Había vasos grandotes, medianos, chiquitos, gaiboleros, caballitos para el tequila, desechables, de mole doña... Ay, yo iba a decir, no, pero de mole. Vasos grandotes de esos, de veladoras de San Judas, que son grandototes para aguantar las cubas y todo eso. Copas, había copas de todas. Grandotas, medianas, coñaqueras, coñaquera chiquita, coñaquera grandota. Ya saben que a la coñaquera grandota esa se le conoce como copa Madame Pompidour, porque fue el molde. Sí, la chiquita yo creo que el molde fue Ana Gabriela Guevara, porque ya ves que está escasona esta. No, había tanta copa, parecía, mira, tienda de brasieres de mujer, tanta copa que había ahí. No, 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 no. Imagínate ahora que todo el mundo se sentó, llegó el rey Juan Carlos, la reina Sofía, José María Aznar, su esposa, don Vicente y Martita. Se sentaron y le dijo la señora Botello a su marido, dijo, ya viste, qué lindos están los cubiertos, dijo, si están preciosos. Dijo, la cucharita de la orilla me encantó, dijo, está linda, ¿eh? Dijo, yo quiero una. Mujer, no las venden. Pues entonces róbatela. Jolín, en la hostia, ¿cómo me lo voy a robar si son del reino? ¿Y qué? Tanto derecho tienes tú como él. Él es el rey, pero tú eres el presidente. Y valga la rebusnancia, tú fuiste electo por elección popular. Pero mujer, no me metas en esos problemas. ¡Quiero mi cuchara! Y ya ves que cuando tu mujer te manda, no te queda otra más que obedecer, porque así son las mujeres, ¿no es cierto? Y el hombre siempre cumple los caprichos de su mujer toda la vida. Y esto es histórico, ¿eh? Desde Adán y Eva. De veras. Quiero mi cuchara. El hombre, que quiero mi cuchara. Y aquel hombre, pues, agarró la cucharita y se la metió a la bolsa derecha del pantalón. Y lo vio Martita. Dijo, ¿viste, Vicente? Sí, ¿y ya nosotros qué? Pues yo también quiero una cuchara. Martita, por favor, no me metas en esos predicamentos y predicamentas. Pues yo quiero mi cuchara. Y si no te la robas ahorita y me la das al rato. Uh, voy a platicar dónde compraste las toallas esas de cuatro mil veinticinco pesos cada una. Ya ves que hasta le iba a pagar. Oh, ahí voy. Tembloroso. Pues no he acostumbrado a eso, ¿verdad? Agarró la cuchara, la jaló hacia él y entre tanta copa y vaso que había... Y todo, hombre, mira, está pidiendo la palabra, pues, que la dirija a don Vicente. Queríamos agradecerle a su majestad, el rey Juan Carlos, la invitación que nos hizo cenar de parte de todos los mexicanos y las mexicanas. Se sentó y dijo, ay, Vicente, de veras, que burro eres, de veras. Martita, es que estoy apanicado. No me interesa. Yo quiero mi cuchara. Y si no te la robas ahorita y me la das al rato, uh, voy a platicar dónde llegó el dinero aquel para la campaña. Ya ves que del extranjero y no se podía. Oh, ahí voy, pues. Sí, ya me dijeron que te dicen de apodo el mesero. El mesero, ¿por qué? Pues, te hiciste, güey, con el cambio. Ya párale, ¿no? Pues, quiero mi cuchara. Ahí voy, pues, tembloroso otra vez, oye. Agarró la cuchara, la jaló hacia él y... Otra vez, hombre, otra vez quiere digir la palabra a don Vicente, pues, que la diga. También queríamos agradecerle a su majestad, la reina Sofía, de parte de los chiquillos y las chiquillas que hoy no van a cenar. Nosotros cenaremos en su representación. Y se volvió a sentar. Dijo, ay, Vicente, de veras. ¿Qué pasó? Es que estoy apanicado, tengo nervios. No me interesa. Yo quiero mi cuchara y si no te la abrazo, me da, uh, voy a platicar del FOA Pro. Ya ves aquella lista de toda la gente que agarró. Oh, ahí voy. Y otra vez, tembloroso, la agarró, la jaló hacia él y... Dijo, hombre, otro speech aquí de Vicente. Dijo, ahora les voy a hacer una magia. Esta cuchara me la voy a guardar en la bolsa derecha de mi pantalón y a la cuenta de tres la voy a aparecer en la bolsa del señor Aznar. Una, dos, tres. A mí lo que... Lo que me gusta en México es que siempre tenemos la facilidad de salirnos por la tangente y ya. Todo se libró. Ya no hubo broncas. Ya ves que aquí no pasa nada. Ya ves. No te pasas un alto porque si hasta bote te dan, pero... Pero si ya robas más de 35 mil millones, no pasa nada, ¿verdad? Aquí todo está bien, todo tranquilo y ya, ¿no? Pero imagínate nomás aquel que se perdieron 5 millones de dólares en el banco. ¿Sabe lo que es eso? Imagínate, empieza el gerente, pues, asustado. Nos vamos a la banca rota, me van a correr, me van a meter al bote. A ver, empieza, a ver, una auditoría. Y empiezan a hacer la auditoría donde... ¿Dónde? Y empiezan así. Y llegaron exactamente al cubículo del mudo. No piensen mal, ¿eh? El cubículo es el cuartito sin techo que estaba ahí. Y ya no pasó para la otra. Dijo, aquí está. Entonces le empezó, ¡eh! ¡Mudo! ¿Dónde dan los 5 millones de dólares? ¿Qué, qué? Y el mudo, ¡eh! Si ya no me da tu mi pollo, no me da... No te hagas. 5 millones de dólares hacen falta aquí. Y aquí se perdieron porque aquí venía la cuenta. Aquí ya, y acá ya no pasaron. Entonces aquí se... No me ha enojado el gerente. A ver, tráiganme a alguien que sepa hablar con los mudos. Dijo, ¿sabes qué? El Godínez es bueno para las señas con los mudos. ¿Sabe hablar el idioma de los mudanzas, pues? Pues tráiganselo. Y... A ver, Godínez. Dile a este. ¿Dónde están los 5 millones de dólares que faltan? Le dice, oye. Dice el jefe que ¿dónde están los 5 millones de dólares que se perdieron? Y el modo... ¿Qué pasó? No, que no sabe nada, que no sabe dónde están. Dile que aparecen o algo va a pasar aquí. Yo no puedo dejar esta cosa así, ¿eh? De verdad. ¿Dónde están los 5 millones de dólares que faltan? Oye. Dice el jefe que ya está bien enojado. Que aparecen los 5 millones de dólares. Va a haber una bronca muy grande aquí. Y el modo... ¿Qué pasó? Que no sabe nada de nada. Dijo, no. A ver, policía, venga para acá. Y agarró la pistola. Bueno, el arma de fuego. Al policía. Y le dijo, dígale al mudo. Que aparecen los 5 millones de dólares. O le voy a meter un plomazo en la cabeza. Oye, dice el jefe que ya está bien enojado. Que aparecen los 5 millones de dólares. O te va a dar un plomazo en la cabeza. Ahí el modo se rajó. Ahí se rajó y dijo... Le dijo que el dinero estaba escondido abajo del árbol que está en la jardinera, fuera del banco. Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Dijo el Godínez, que usted no tiene los calzones para dispararle en la cabeza.